Hola amigos, bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de un producto millonario aquí en Amazon y que sobre todo todavía hasta el día de hoy tiene muchísima demanda, entonces también hay muchísima oportunidad en él. Por más que veamos que tiene mucha competencia, recuerden que eso exige también que es un producto que tiene que ser original, el que tú pongas, que sea algo diferente para que se venda, ok, sobresalga. Recuerda siempre la palabra sobresalir, ser original, hacer algo diferente a la competencia que ya hay una demanda puesta en este momento, entonces cómo yo puedo aprovechar eso a mi favor. Entonces, bueno, vamos a comenzar, les voy a mostrar en pantalla. Entonces aquí estoy en la página de Amazon.com, entonces vamos a mirar lo que es el producto de estudio del día de hoy. El caso de estudio del día de hoy es PodSockets, entonces yo quiero ser muy clara con ustedes, PodSockets es una marca ya registrada, entonces a menos que tú les compres directamente a ellos los diseños, seas un vendedor autorizado dentro de Amazon, solo puedes poner estas palabras separadas, como yo las escribí aquí de hecho, para que lo tengas en cuenta. Si en algún momento de tu vida tú dices, encontré un diseño distinto, puedo hacer algo diferente con este producto que tiene tanta demanda, entonces lánzate, pero ten en cuenta de que las palabras no las puedes poner juntas, porque pues es una regla que infringirías dentro de Amazon. Entonces, bueno, vamos a ir con su página web, también ellos tienen una página web súper linda, si ustedes la ven en este momento, en serio es súper linda y tienen nuevos diseños, entonces de ahí también podemos tomar muchas ideas que posiblemente ellos no han agregado todavía a Amazon. Este es un producto que el año pasado, si no estoy mal, vendió 33 millones de dólares, entonces sí es algo que podemos ponerle mucha atención, porque puede ser un producto inclusive fuera de Amazon, podemos venderlo de pronto por nuestra cuenta, en nuestro país, en nuestra ciudad, porque es un producto que todo el tiempo todo el mundo está usando, de hecho yo lo estoy usando, yo soy fiel ahorita, prueba fiel de que este, este, esto, se los comento, lo compré en Amazon, y es el original, por así decirlo, el que tiene aquí alrededor PodSocket, yo sé que aquí no se ve casi, pero este celular la verdad no necesita por sí poner algo atrás, porque se puede cargar inalámbricamente, pero al ponerle esto no se puede, entonces es una falla que encontré, pero sin embargo no me molesta, porque al tomar el producto es muchísimo más fácil, entonces es como que no lo he dejado ir, porque es muy útil para mí para tomarse las selfies y todo eso, entonces bueno, vamos a ir a la página de Google Trends, en este momento estamos en Google Trends, entonces una de las cosas que yo te recomiendo es que vayas y mires la demanda, ha bajado, cómo han ido las cosas, porque por supuesto es un producto que tiene mucha competencia en Amazon, yo no te voy a decir mentiras, pero y por qué nosotros no pensamos en hacer algo diferente en él, pensamos en hacer algo, algún diseño distinto o hacer un tipo de caricatura, si me entiendes, cosas que se me ocurren en este momento, si yo vendiera ese producto o miramos en China, qué modelos han salido diferentes, entonces todas esas cosas podemos ir pensando la verdad muy claramente para nosotros hacer algo distinto, PodSocket, digamos en el mercado de Estados Unidos, que es el mercado rey de este producto, pero que se ha extendido hasta muchos países en el mundo, yo creo que todo el mundo, podemos por ejemplo mirar hace 5, es muy chistoso mirarlo por ejemplo hace 5 años, porque nos podemos dar cuenta de que es un producto que ni existía, ¿no? Entonces ahora es un producto que pues todo el tiempo se está vendiendo, aquí de hecho se bajó un poco, que fue entre octubre y noviembre y otra vez las ventas volvieron a subir, en los últimos 12 meses vamos a volver a poner y vuelve otra vez, o sea la demanda se está subiendo altísimo y otra cosa muy importante es que si miramos en Estados Unidos, aquí en la derecha las ciudades que compran más el producto y también podemos ver otro tipo de información de pronto que pues nos ayude, ¿no? Por ejemplo aquí dice que cómo comprar PodSockets en, o sea como una cantidad muy muy grande, personas o ser distribuidor, algo así, entonces esa información está muy chévere, aquí podemos ver otros temas relacionados con todo lo que tiene que ver con el PodSocket, ¿Cómo quitarlo? Por ejemplo este tema está súper interesante, me parece súper chévere, o sea obviamente no está tan bien, o sea tan popular en lo que es esto Google Trends, pero está muy chévere porque es como quitar tu PodSocket del celular, la verdad yo tenía uno y lo intenté quitar y eso fue una tragedia porque ese pegante es como que muy bueno, entonces me di cuenta que la verdad sí es un poco difícil ya el momento de quitarlo, pero bueno, está muy chévere la verdad visitar su página, yo recomiendo siempre salirse de lo que es esto, las ideas de que ya están plasmadas de pronto hacer algo diferente aquí, así sea el mismo, o sea el mismo estilo plano y lo que es la función de este producto tenemos que tener en cuenta de que todos los diseños no están inventados, de que todo no está dicho, o sea muchas personas quieren de repente estilos yo qué sé, minimalistas o estilo con letras o estilo con caricaturas, que diga una historia del producto o algo, cierto, y eso de pronto es algo que a ellos ya no les importa desarrollar mucho porque ya tienen una marca millonaria que pues ya vende bien, sacan solo sus estilos así como de todo un poquito y no le meten mucho más digamos audiencia a su marca que ya es millonaria. Otra cosa muy importante que me di cuenta que surgió a partir de los PodSockets fueron los anillos, voy a ver si por aquí encuentro uno de estos y también estos que son para el carro, es otro producto que surgió a partir de la creación de este producto, entonces podemos darnos cuenta como de un producto surgieron otros para obviamente poderlo utilizar en diferentes lugares, también el pegante y esperen yo les quiero mostrar los anillos, como estos también surgieron, de hecho yo tuve anteriormente uno así y el producto me ha salido bastante útil, yo tuve este anillito en mi celular, sino que después quería cambiar el diseño, pero la verdad es súper útil, súper útil y mirando digamos con otras marcas, como este por ejemplo el que es el del carro me parece genial, porque así pues no se pierde el ya haberlo puesto y que nos moleste de pronto al ponerlo en alguna parte y se sostiene y pues es obviamente algo cuidadoso para nosotros tener el celular en un solo lugar lejos de la vista, porque si ponemos el celular en nuestras manos pues es un poco peligroso, entonces esto es muy chévere para los autos y sobre todo es un producto, vamos a mirar, este producto tiene 89 reviews, tiene un rank de 1481, recuerden que este producto nació en base a un otro producto que es el podsocket, el de anillo también nació en base al podsocket, entonces si vemos este producto que es el podsocket, el car mount, vamos a mirarlo, podsocket, vamos a mirar el que es la montura para el carro, cómo está el mercado, la demanda, tenemos que mirar todo alrededor, entonces yo andaba con toda con ustedes, porque yo quiero que este año ustedes vendan y ustedes sean exitosos con el mercado en el que quieran ingresar en Amazon, pero que tengan una idea más clara de cómo tienen que hacer todo, entonces listo, entonces acá me estoy dando cuenta que hay no muchos reviews, la verdad estoy sorprendida, hay solamente unos como que son los líderes que es obviamente el original que es podsocket, y está por aquí otro que se llama Fitfort, que no es podsocket, es otra marca y pues es una marca ganadora, bestseller y le está haciendo la competencia al inventor del producto, posiblemente los primeros que retomaron la idea de registrar la marca, también puede ser así, entonces bueno me parece muy chévere, de verdad que tiene muy buenas ventas, o sea veo solo unas un poquito altas como esta de 23 mil, 27 mil, 63 mil, 35 mil, la verdad son como las más altas, como que entonces la de 63 mil es la más alta, en cuanto obviamente no está vendiendo mucho, el rank alto significa que no vende mucho, entonces vamos a ir a los que apenas se están comenzando, ah por aquí veo unos que también tienen muchos reviews, que es esta marca y esta, pero ahí si vemos es un poco diferente, ya no es como la montura para el podsocket, sino ya es como para poner el celular y ya, entonces lo que me estoy fijando es que por ejemplo, este que es obviamente la marca, este está vendiendo súper bien, este no se queda atrás, también es una montura para el producto, entonces recordemos, es un producto que ya tiene demanda, ya lo están vendiendo y millones de personas que ya lo tienen, qué necesitan ellos para hacerse la vida más fácil con este producto o qué producto puedo vender yo en esa demanda que ya existe, pero que sea pues de pronto algo original, se ponga un diseño diferente, es un producto que relativamente en China se consigue económico, entonces todas esas cosas podemos tenerla en cuenta, no pesa mucho, o sea yo me pongo a pensar en este momento este producto, el que tengo acá, honestamente esto no pesa nada por aquí, de hecho tengo uno, pero que es así nada más solito, esto no pesa nada, miren nada más como es de pequeño, entonces esos productos que puede ser muy productivo en muchísimas facetas como todo lo que dije, las dimensiones, el peso y el precio sobre todo, entonces nada amigos, dejen sus opiniones aquí abajo, vayan y hagan el estudio de este producto, miren alrededor qué más se puede hacer, que pueden descubrir algo que sea específico para esos clientes que lo compraron o ingresar en el mercado de hacer unos diseños nuevos, diferentes o mirar el de anillo que se puede hacer distinto, cosas recuerden siempre pensar en ser originales, en sobresalir, porque eso es lo que los va a ayudar a la final a de verdad vender en Amazon, entonces bueno eso es todo por ahora, debajo de este video voy a dejar un enlace donde puedes descargar un calendario para saber esto sobre fechas y cosas para vender en el próximo 2019 o más bien en el 2019 que nos encontramos en este momento, entonces descarguenlos porque les va a ayudar un montón ese calendario, entonces nos vemos en un próximo video, chao, chao.